Para ti mi vida es el supergitano Esa sonrisa que me enamora Todos los días al pensar Lo afortunado que soy al tenerte en mi amor Porque en el mundo no hay nadie como tú Me encantan todos los momentos Cuando me haces enojar Y la manera en que me pides perdón Solo provoca que te quiera amar Solo tú eres quien me hace soñar Solo tú eres quien me hace suspirar Porque contigo y nadie más Me siento en completa libertad Y me di cuenta que eres tú Mi otra mitad Porque contigo quiero estar El resto de mi vida y despertar Todos los días junto a ti Pues solo tú me haces reír Soy el hombre más dichoso Desde que tú estás aquí Desde que tú estás aquí Y de una cosa estoy seguro Mi amor Que perderte Que perderte Es mi único temor Solo tú Solo tú eres quien me hace soñar Solo tú Solo tú eres quien me hace suspirar Porque contigo Porque contigo y nadie más Porque contigo y nadie más Me siento en completa libertad Y me di cuenta que eres tú Mi otra mitad Y que contigo quiero estar Y que contigo quiero estar El resto de mi vida y despertar Todos los días junto a ti Pues solo tú me haces reír Soy muy feliz 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 Gracias por ver el video.